El astillero alemán Lursen se encuentra promocionando su patrullero oceánico OPV-80 en América Latina. Ante la necesidad de las armadas de la región de contar con embarcaciones multipropósito, el OPV-80 de Lursen se presenta como una opción capaz de cumplir distintos tipos de misiones. Desde la compañía alemana aseguran que su buque brinda un rendimiento confiable, versátil y con una buena relación costo-beneficio, lo que lo convierte en un medio integral para la protección de los extensos territorios marítimos latinoamericanos. De hecho, la Armada de Uruguay, que precisa desde hace varios años nuevos navíos para recuperar su capacidad operativa, concluyó en dos estudios técnicos que el patrullero de Lursen es el que mejor se adapta a sus necesidades. Veamos más de cerca las características de este patrullero. Presenta una eslora de 80 metros, una manga de 13 metros, desplaza hasta 1.625 toneladas, alcanza una velocidad máxima de 22 nudos y tiene una capacidad para 40 tripulantes y 18 personas embarcadas. ¡Gracias!